Marzo, mes de San José Para realizar la devoción al mes de San José, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, Rosario a San José. Segundo, Letanías a San José. Tercero, Meditación del Día. Cuarto, Oración Final. Rosario a San José. Primer Misterio. El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. El tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de María, san José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de María, san José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de María, san José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de María, san José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él siempre reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de María, san José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de María, san José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de María, san José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de María, san José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de María, san José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de María, san José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, san José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de María, san José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de María, san José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de María, san José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, sutodio de los sagradosría Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino Jesús, como reina Jesús, como reina Dios, mantén esa palabra utiliza Jesús, como reina Jesús, 감사합니다. San José, qué foco, promised pode en él solo reina Jesús, vendama mi corazón para que en él solo reina Jesús. de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Letanías a San José. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio del Redentor, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Servidor de Cristo, ruega por nosotros. Ministro de Salud, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obrero y Artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las Familias, ruega por nosotros. Apoyo en las Dificultades, ruega por nosotros. Consuelo de los Atribulados, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, Ruega por nosotros. Patrón de los Exiliados, ruega por nosotros. Patrón de los Afligidos, ruega por nosotros. Patrón de los Pobres, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Le nombró Administrador de su Casa y Príncipe de toda su posesión. San José, Protector nuestro, ruega por nosotros. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegida San José por esposo de tu Santísima Madre, concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Día 17. Quiero enseñarte a descubrir el norte, la dirección en tu vida. San José, el humilde carpintero de Nazaret, te acompaña durante el éxodo en la tierra. San José, el custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, te guía, te toma de sus manos y te defiende, porque tienes a tu alrededor enemigo del alma, que si te descuidas, en un instante te pueden lanzar al abismo, a la perdición. Hijo mío, quiero enseñarte a descubrir el norte, la dirección en tu vida. Cuando se es joven, algunas veces se siente como barca en alta mar, a punto de naufragar. Cuando se es joven, el mundo atrapa, cautiva. Cuando se es joven, el deseo de experimentar, de conocer nuevos horizontes, lleva muchas veces al error, al pecado. Cuando se es joven, los anhelos, los proyectos florecen en cada corazón, pero luego viene la inconstancia, la duda, la vacilación. Luego vienen los torbellinos, las marías altas, los fuertes vendavales que sacuden y te hacen tambalear, mover de un lado para otro. Pero si le entregas a tu corazón al Señor, si te dejas cautivar por su evangelio, por sus enseñanzas, si quieres vivir al estilo del pobre de Nazaret, tu vida empezará a tener sentido. Todo proyecto que pretendas realizar, entregaselo primero al Señor. Él obrará y no se hará esperar ante tu súplica, ante tu pedido de amor. Y ten bien claro que todo lo que te acontezca en tu vida, habrá de ser para tu bienestar y salvación de tu alma. Mira este martillo y estos clavos que tengo en mis manos. Pronto uniré cada pieza de esta obra. Así es tu vida espiritual, un compendio de fases, de etapas, que te llevan a un fin determinado. Como carpintero trabajo la madera con gusto. Estar en mi taller es estar en una morada del cielo, porque sé que a esto me ha llamado Dios. Siento y vibro por este trabajo. Nadie sale de mi carpintería sin haber sido escuchado. Recibo con agrado el trabajo que los hombres suelen confiarme. Y cómo no tomar tu vida, tus necesidades. Cómo no tomar tu corazón y presentárselo a Jesús. Cómo no abogar a interceder en tus penurias, en tus momentos de dificultad. No quiero que te sientas solo. Quiero despertar en tu corazón amor hacia el humilde carpintero de Nazaret. Quiero que crezcas en virtud, en santidad. Quiero que ames y hagas de la mejor manera el trabajo que se te confiere. Busca la perfección. No hagas las cosas a medias. ¿Qué tal entregar una mesa o una silla sin darle el remate final? Sería una obra imperfecta. Quedaría mal frente a los ojos de aquellos que han confiado en mi trabajo, en mi humilde oficio. Que todo lo que hagas sea para la salvación de tu alma y para dar gloria y honra al santo nombre de Dios. Oración final. Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María, y amable protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado tu protección e implorado tu auxilio sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mis súplicas. Antes bien, acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén.